Después de varios meses de trabajo, los miembros del Círculo Podemos Arroyo de la Encomienda han celebrado su presentación oficial en el municipio. Lo han hecho con unas jornadas sobre la privatización del agua y su objetivo es seguir realizando nuevas asambleas públicas en las que abordar diferentes problemas de gestión que afectan a Arroyo. Problemas que no decidimos nosotros solamente cuáles son, sino que hemos tratado de escuchar la voz de la gente hasta donde los medios nos han permitido oírla por la vía, por ejemplo, de invitar a las asambleas del Círculo a personas que forman parte de asociaciones del pueblo con intereses concretos, por ejemplo, en pro de una nueva escuela primaria, etc. para que nos expongan la situación tal y como la viven, sus reivindicaciones y, sobre todo, que expongan su problema sentido como lo sienten ellos. A partir de ahí, se trata de investigar, hacer un buen dosier, tener un buen material del que partir y tratar de articular una posición que integre ese problema ciudadano y sus soluciones en la oferta que Podemos le quiere hacer a Arroyo. Somos un grupo de unos 15 de activistas en el cual hay mucha más gente incorporada y, bueno, pretendemos extender todos los problemas que existen en Arroyo para que los ciudadanos del pueblo conozcan todos los problemas que existen. Nos estamos estructurando y, bueno, pues nuestras pretensiones es que, una vez estructurados y bien organizados, presentar candidaturas municipales. Gracias. Gracias.